...en la que no podía fallar y era para escoger una buena protagonista, ¿no? Y efectivamente tú tienes la razón cuando dices que María Isabel cuando aparece, en él inmediatamente como empatía. Pasó desde su primera película Una novia para David, que en Cuba todavía la gente recuerda con mucho cariño. Entonces ella tiene esa cualidad que es algo innato, que la gente se preocupa por ella, ¿no? Tiene como una cosa melancólica también que me hacía falta para el tono de la película. Es simpática, pero tiene como algo medio triste. Y a partir de ahí, por suerte no fallé, encontré como ella aceptó y fue súper bueno. Los demás me pude haber equivocado en algunas cosas, en otras decisiones como director, pero en esa, estoy seguro de que no fallé. Le hay que agradecer por tus comentarios. Dice que sí que un gran desafío era encontrar precisamente quién sería esa actriz, para entrenar un personaje. En el caso de María Isabel fue una escolha ótima, porque ella tiene esa cualidad de conquistar, que es la primera vez que aparece en la película. A gente testa muy de eso, de conocer de un filme que realmente desde que apareció viró un personaje así, muy querido, muy memorable. Y ella tiene esa cualidad de tener la visión cómica, la parte cómica, pero tener un lado melancólico humano que conquista también. Y que esa procura del personaje realmente fue una decisión de lo más importante. Y luego el resto de los actores es difícil trabajar con tanta gente diferente, con métodos diferentes, con aproximaciones diferentes a los personajes. Pero bueno, ahí la labor de uno es como de un director de orquesta, ¿no? Tratar de que todo el mundo esté como en la misma cuerda y en la misma sonoridad, digamos, ¿no? Pero siempre alrededor de Celeste, que es como el centro de estar como el 99% de la película, ¿no? Y todo alrededor de ella y que entren en la misma sintonía. Sí, fue un desafío realmente con tantos actores con aproximaciones, con métodos diferentes. Sí, ustedes realmente notan eso en el filme, antes por las generaciones, ¿no? Y que el único objeto de conseguir es hacer como director de orquesta, intentar mantener esas sonoridades diferentes en un plano más suave. Y que la presencia de ella es importante, aparece más de 90% del filme. Y que todo gira un poco alrededor del personaje de ella, ¿no? Como gravita alrededor del personaje de ella. ¿Y los otros?